Buenos días a todos. Para los que conocéis a Juan, bueno, yo creo que sobran las presentaciones. Para los que estáis viendo por primera vez este vídeo y quizás hayáis entrado al canal por primera vez, pues os presento aquí a Juan Gómez Guerrero, que es psicólogo clínico. Y bueno, pues es un profesional de la psicología con 42 años de experiencia. Quizás una de las cosas que más lo singularizan es que ha sido un psicólogo de dedicación exclusiva. No se ha repartido entre distintas actividades. Él se licenció en la Universidad de Valencia, por allá sobre los años 80, y se formó en psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, a partir de toda esa formación, que luego nos explicará ya con más profundidad Juan, pues ha llevado tanto consulta a nivel presencial como consulta online durante todos estos años. Y ha tratado básicamente tres tipos de trastornos. Los trastornos graves, los trastornos leves y otros tipos de trastorno. Todo eso le ha permitido tener una gran experiencia a nivel de actividad clínica. Y bueno, pues que creo que esto le permite también poder ofrecer unos servicios donde ofrece toda una garantía de años de experiencia y de eficiencia frente a los pacientes. Bueno, me gustaría deciros que vamos a hablar en los próximos minutos de la vocación y de la evolución de la vocación de un psicólogo clínico. Yo sé que os pido que os quedéis, porque creo que es un tema interesante, dado que la vocación posiblemente es una de las elecciones más importantes que puede tomar una persona a lo largo de su vida. De hecho, prácticamente diría que es de las que más tiempo le puede ocupar a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional. Y por lo tanto, pues no es un tema baladí, es un tema importante. Entonces, bueno, vamos a arrancar la entrevista con una pregunta que viene de anillo al dedo, que es ¿por qué te decidiste por la psicoterapia psicoanalítica? ¿O por la psicología clínica? Pues, bueno, buenos días a todos y un saludo. Pues es una pregunta que tiene un cierto misterio. Porque no es fácil responder a eso, ¿eh? Porque yo podría decir razones así externas que parecerían muy evidentes, pero es que esa no sería la verdad. La razón fundamental es que había algo interior en mí, algo interior, una especie de llamada interior, que eso es una vocación, eso significa la palabra vocación, que me llamaba desde dentro a una actividad que tuviera relación con lo profundo, con lo antropológico, con lo humano, con el mundo, con el mundo, pero el mundo humano en su dinamismo, en su interrelación, en su problemática. Y todo esto era lo que yo sentía a lo que tenía que dedicarme, lo que me llamaba, lo que sentía como una urgencia interior, para dedicar mi vida a esto. Eso es lo fundamental, esa necesidad interior que yo sentía, esa vocación. Yo sé que te preguntaría, porque realmente, si vamos un poco al contexto de aquel momento, yo veo que por una parte tú has tenido siempre una vocación muy definida, ¿no? Y luego el contexto no era nada sencillo. Estamos hablando de una época en la que se puede decir que en los años 60 se inició lo que fue la psicología en Valencia y era una sección, igual que la pedagogía, dentro de la filosofía. De hecho, se puede decir que como actividad sanitaria no empezó hasta los años 90, que vino un poco unido a lo que fue la Ley General de Sanidad, cuando empezó a abrir un ámbito más de tipo comunitario y donde la salud mental empezó a verse de una manera integradora, no de una manera aislada. Pero me sorprende por una parte que tú ya tuvieses definida esa vocación y por otro lado que decidieses además irte por la vía de la actividad clínica, ¿no? ¿Cómo relatarías un poco esos comienzos en la ciudad de Valencia, no? Pues mira, José Luis, el primer sorprendido de todo lo que se ha dicho soy yo. Soy yo. Porque cuando yo miro hacia atrás y veo mi derrotero, mi camino, yo me quedo sorprendido. ¿Cómo es posible que yo tuviera tan claro desde el primer momento que en lo que yo quería? Porque jamás tuve la más mínima duda. Yo desde, digamos, desde el año, a ver, podíamos decir desde el año 70 y... No, 70 no, 65, 66, entre 65 y el 68, yo tenía muy claro, aún no sabía, aún no existía la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia, si no estoy equivocado, se abre en el 73. Y yo soy de la primera promoción de la Universidad de Valencia, lo que fuimos abriendo paso en la universidad. Y yo quedo sorprendido de ver cómo estaba tan claro dentro de mí esto, insisto, porque tiene algo de misterioso, algo de... que no se puede explicar por razones pragmáticas, sino que eso estaba grabado en mi ser, en la profundidad de mi personalidad. Yo tendía claramente a eso. Es como un artista, un pintor, por ejemplo, que se siente impelido desde dentro de él a pintar. Y cuando no está pintando, siente que le falta algo, siente que le falta algo muy importante en su vida. Y por tanto, pues esto es lo mismo que a mí me pasaba, que ha sido como una necesidad de la profundidad de mí mismo, ¿no? Por regla general, hay mucha gente, y estos son comentarios que yo he leído de distintas personas, que antes de lo que es arrancar con la formación académica, son personas que igual han tenido un espíritu autodidacta, han intentado investigar, formarse un poco a nivel individual, y luego sí, luego ha venido la universidad, ha venido toda la formación académica y la licenciatura, ¿no? Pero tampoco parece que en tu caso tampoco hubo algún vínculo de tipo familiar que pudo influir también en tu vocación, ¿no? ¿Crees que hay algún factor del que puedas hablar que pudo influir a la hora de tomar esta decisión? Yo creo, a ver, yo creo, José Luis, que tendría que atribuir a mi padre algo de influencia en el sentido, no en el sentido de que él quisiera que yo fuera psicólogo, porque mi padre no sabía ni lo que era la palabra psicología, no conocía esa palabra, no. Era algo así como que él era un hombre, aunque sabía escribir y leer a malas penas, era un hombre que tenía un cierto deseo de que yo estudiara, de que yo estudiara. Y yo creo que ese deseo yo lo percibía, de alguna forma yo percibía ese deseo que mi padre tenía. No era un deseo muy expreso, tampoco él me decía que estudiara una carrera. Yo, mi padre, no me dijo jamás que estudiara una carrera. Lo único a lo que se refería era a un primo mío que había ido, yo vivía entonces en Murcia, que había ido a estudiar a la ciudad, yo vivía en plena huerta, y este después había ido a Zaragoza, allí le había ido muy bien, y él se refería a este primo y quería que yo hiciera algo así, parecido, y quería que fuera a una academia, y de hecho fui a la misma academia que este primo mío, que se llamaba Diego, había ido en Murcia, y bueno, pero yo entonces, ¿qué estudiaba yo? Pues recuerdo que estudiaba cultura general, contabilidad, cosas así, ¿no? Pero jamás nada que tuviera que ver. Pero yo creo que había algo, mi padre, que me decía que él quería que yo hiciera algo así. Y luego, en cuanto a otras cosas, pues dentro, a partir de cierto momento de mi vida, digamos, de los 20 años o por ahí, las cosas que yo leía, de tipo general, generalmente las cosas de tipo humanista, filosófico, sociológico, psicológico, de los acontecimientos del mundo, que siempre he estado bastante atento a los acontecimientos del mundo, pues digamos que todo esto era como un paso previo a que se decidiera en mí la vocación hacia la psicología. Ese deseo humanista de conocimiento del ser humano, de conocimiento del mundo, de la interrelación entre todos. Y bueno, y luego hubo alguna cosa concreta que ahora te la diré, alguna cosa concreta. También tú has comentado en muchos vídeos has recalcado la importancia de la formación. De hecho, hablas de distintos pilares que has utilizado para tu formación que ya arranca con la universidad. Estamos hablando del análisis personal, de la formación académica en sí, de las supervisiones. Es decir, ¿cómo describías, cómo fue ese tiempo de contacto con la universidad? ¿Cómo te fuiste abriendo paso? Porque supongo que ya en aquel momento, aparte de la especialización en psicoanálisis, ya habría otras opciones y por qué te decidiste por lo que tú llamas formación psicoanalítica o psicología profunda, ¿no? Sí. La universidad no daba una formación psicoanalítica, daba ciertos conocimientos, no demasiados de psicoanálisis. Pero como yo sentía esa llamada, yo ya empecé a ponerme en contacto con el psicoanálisis cuando vivía en Murcia, decir que yo todavía no tenía intención de estudiar psicoanálisis, y era que yo quería hacer una terapia. Yo, he de decirlo, honrada y claramente, yo tenía muchos problemas y algunos muy graves, y como tenía esa vocación hacia el psicoanálisis, me enteré de la dirección de la asociación de psicoanálisis, no es la APM, de la APM que pertenece a su vez a la IPA, la asociación que fundó Freud, escribía esa asociación diciendo que qué tenía que hacer para ser psicoanalista, para formarme en psicoanálisis. Y de allí me respondieron que lo más importante era mi psicoanálisis personal. Entonces me dijeron, pero en Murcia no había ningún psicoanalista en aquel momento, y entonces me dijeron que o bien tenía que ir a Madrid, o bien aquí en Valencia estaba una señora que era la única psicoanalista que había en aquel momento, que si no recuerdo mal se había formado en Alemania, la doctora Jesúsa Pertejo-Seseña. Entonces vine a ver a la doctora Jesúsa Pertejo-Seseña y entonces ella me tomó en terapia una vez a la semana. Yo venía, recuerdo que venía en el autobús a Valencia todos los sábados y ella me recibía los sábados por la tarde-noche. Me recibía y hacíamos y estuve, hasta que me vine a vivir a Valencia, estuve haciendo con ella una sesión a la semana. Era una mujer, la verdad que tengo muy buen recuerdo de ella porque era una mujer sencilla, cercana, agradable, tuvo un problema muy grave estando yo en terapia con ella y fue que un mecánico que probaba un coche de gran cilindrada se llevó a su marido por delante y que iba en un coche más pequeño y lo mató en el acto, lo mató en el acto. La doctora Pertejo entonces me dijo que iba a reorganizar su vida y me pidió que fuera a terapia con otra persona que había acabado era psiquiatra y había acabado pero era psiquiatra pero tenía una formación psicodinámica y había acabado la carrera entonces y entonces ella a mí y a otras personas que llevábamos poco tiempo con ella nos pidió ir a otra persona porque ella reorganizó su vida y se fue a Madrid a una cátedra que le ofrecieron no sé si en la autónoma o en la complutense y nada esto fue un poco otro aspecto de todo esto que estamos hablando Volvería a recalcar pues que como vas comentando parece que la búsqueda o incluso el fortalecimiento de una vocación es un camino de rosas te encuentras a veces muchas dificultades en el camino tienes que ir contra viento y marea y claro sí que te preguntaría en este sentido cómo empezó tu idea de hacer una actividad clínica a nivel privado es decir tú podrías haber elegido también algún puesto cómodo en administración pero decidiste arriesgar de hecho de hecho yo tengo la carrera de magisterio que la hice antes de hacer psicología y estuve trabajando unos años en un colegio en un colegio privado pero estuve trabajando unos años de maestro primero daba clases a cursos de tercero y cuarto y luego daba lo que es ahora la ESO que son los cursos de sexto séptimo y octavo esto fueron y estando en este colegio yo estudiaba allá psicología como digo pertenezco a la primera promoción que empezó en el 63 y entonces yo fui dejando el trabajo de maestro en tres fases primero lo dejé una hora por la tarde esto hablé con la dirección del centro luego lo dejé en medio día y luego ya lo dejé todo el día esto ocurrió en un par de años y entonces pusimos la primera consulta dos compañeros y yo que estuvimos juntos dos años o tres luego cada uno tuvo un pues se fue por un marcho por un camino pero bueno digamos que que si yo elegí hice un poco lo contrario de lo que suele hacer la mayoría de la gente porque tenía un trabajo seguro de maestro podría haber estado allí toda la vida en ese colegio que era un colegio muy grande de mil alumnos y podía haber estado allí toda la vida si hubiese querido pero no me arriesgué me arriesgué y entonces abrimos esa consulta y partí de cero hombre yo hice las cosas con un con bastante sentido porque recuerdo que en el colegio este yo tenía a veces en mis clases hijos de médicos y entonces hablé con ellos con dos médicos y algunos algunos de ellos me enviaban pacientes que ellos no podían ver y que ellos se daban cuenta que los problemas que tenía eran psicológicos no eran problemas ni de los pulmones ni del corazón ni nada de esto entonces me los enviaba y tuve en ese sentido yo lo preparé muy bien preparé muy bien ese salto desde ser maestro a ser psicólogo lo preparé muy bien durante unos años y la verdad es que me salió muy bien y la verdad es que desde el primer momento prácticamente desde el minuto cero tuve mucho trabajo de hecho enseguida me dejé lo del colegio porque ya tenía trabajo de sobra y entonces pero esto tiene otra otra explicación un tanto menos clara que no es tan clara yo siempre he sido interiormente bastante rebelde rebelde es decir he ido un poco contra corriente contra corriente y entonces yo tuve la oportunidad pero oportunidades muy claras porque otros compañeros míos tomaron ese camino de ser funcionario y sin embargo no quise seguir ese camino me arriesgué me dediqué sola y exclusivamente a la clínica sola y exclusivamente y me fue muy muy bien pero no solamente me fue muy bien en ese momento sino que me ha ido muy bien durante toda mi vida yo siempre he tenido pacientes digamos de sobra siempre he derivado pacientes a otros compañeros porque no podía atenderlos de hecho hubo algunos momentos en mi de mi carrera personal donde yo tuve que contratar a otros psicólogos para que para que me ayudaran en mi consulta porque yo no podía atender a toda la gente que me llegaba entonces hubo en dos ocasiones que contraté a dos personas para que me ayudaran porque yo no podía atender o sea que lo que era fácil para mí que habría sido tener un puesto de funcionario con un sueldo seguro todos los meses dentro de la administración pública para toda la vida yo no hice nada de eso pero ¿por qué no lo hice? porque a ver ¿cómo diría yo? porque yo quería hacer algo que fuera muy genuino muy auténtico muy de verdad no quería dar rodeos no quería no quería estar y no estar en la quería estar en aquellas cosas que me llenaban para lo que sentía vocación de verdad aquellas cosas que me apasionaban y lo que me apasionaba era esto yo sabía yo sabía menos claramente que ahora pero yo intuía que si me hubiera hecho funcionario sí habría estado cómodamente habría ganado ese dinero cómodamente pero no habría podido dedicar no habría podido poner mi alma en ese trabajo sin embargo en la psicología sí que ponía mi alma y esta fue la es verdad que yo era muy pragmático a la hora de ver los cauces a través de los cuales me podían llegar pacientes por ejemplo yo en ese en ese tiempo recuerdo que hacía una cosa yo algunos médicos algunos médicos porque yo en mi primer pilar para tener pacientes fueron los médicos yo sabía que los médicos tenían muchas veces pacientes que no podían que ellos se daban cuenta que los problemas que tenían no eran físicos eran psicosomáticos psicosomáticos y entonces yo iba a verles algunos médicos que simplemente los veía llamándoles por teléfono y pidiéndoles una entrevista iba a verlos personalmente siempre y les exponía decía mire soy psicólogo tengo consulta si usted tiene algún paciente que tiene problemas psicológicos y usted no lo puede atender pues si quiere me lo puede derivar y si hubo algunos médicos que si que acogieron bien esta propuesta mía y me enviaron paciente y me fue muy bien muy bien bueno sobre esto de la formación ahora hablo un poco después quizás una pregunta que sería pertinente en este momento para esta gente joven que que igual se está planteando estudiar la carrera de psicología con este mercado laboral que cada vez parece más exigente y complicado y donde es fácil quizás venderte hacia otras carreras que sean más prácticas pero que conectan poco contigo que que les dirías a estas personas que empiezan pues mira José Luis yo les diría que no se desvíen del camino de su pasión que no se desvíen del camino de aquello que de verdad les atrae de aquello que de verdad les motiva que aquello de verdad les sale del alma que sigan ese camino porque por ese camino no se van a equivocar se equivocarán por otros pero por ese no porque si tienes auténtica vocación y pasión por algo esa pasión será el motor suficiente para poder encontrar un trabajo para abrirte paso aunque tengas dificultades ese motor como es tan fuerte y tan potente te permitirá luchar aunque sea difícil para abrirte paso en el camino donde sea porque ese será el motor de que te hará soñar que te hará moverte que te hará alejarte que te hará sentir una felicidad inmensa dentro de ti y ese camino nunca será errático será el camino bueno ahora bien si uno por motivos económicos porque te dice no pero esto que te dice mucha gente ah pero es que esa carrera no tiene salida es que esa carrera por ahí no vas a poder vivir y entonces tú dices bueno pues dejo mi vocación y me elijo algo que tenga así que sea más fácil o más técnico o más que tenga una remuneración más clara dentro del mercado laboral el que haga eso se está equivocando porque si es posible que tenga trabajo pero señores si hacen eso habrán perdido una oportunidad en su vida de hacer aquello que les apase decidir su vocación y esto es triste que sea así tú estás de acuerdo en que muchas veces estas críticas es que hay hacia la propia escuela porque creo que muchas veces la escuela incide poco en que los alumnos sean creativos y más bien se fomenta una educación para que seamos dóciles al sistema además al sistema económico donde es más importante el tener el adquirir prestigio que el vivir de una manera coherente con tus necesidades personales sí mira yo como he sido maestro y he tenido alumnos sé de que me hablas muy bien yo creo que el profesor que llega el profesor de las tres es sujeto del saber sujeto del supuesto saber como decía Lacan las tres es sujeto del supuesto saber el profesor que es un sujeto del supuesto saber que va a la clase con unos conocimientos y que quiere volcarlos en los alumnos y que los alumnos adquieran esos conocimientos y que a partir de ahí evalúa esos conocimientos los califica etcétera yo creo que ese sistema ya está fracasado claramente fracasado claramente está es del pasado es un sistema del pasado el profesor actual tiene que ser un profesor que saque del alma el alma de sus alumnos que saque lo que llevan dentro no que sea un simple espectáculo de los conocimientos que él tiene sino que los motive que los conozca que los haga sentirse felices que los haga sentir que tienen éxito que los haga estar contentos en el aula que vayan alegres a la clase ¿por qué? porque el profesor cree una dinámica dentro de la clase una dinámica de participación de alegría de mutuo conocimiento de compañerismo de fundamentalmente de hacer que todo el bagaje de conocimientos que por supuesto tienen que adquirir sobre muchas materias esté unido a a un clima a un ambiente donde haya como diría yo afecto cariño alegría este es el profesor del futuro este es el profesor el profesor que está implicado con sus alumnos en una dinámica de cariño de conocimiento de apertura de amar la vida de sacar de ello su vocación y que vayan viendo ya porque esto es el profesor se habla mucho ahora de lo que es la superespecialización dentro de los estudios ¿no? sean y varios o sean ya de universidad pero ¿tú crees más en la formación integral o en la superespecialización? porque veo en tu caso que no solamente has estudiado psicología estudiaste magisterio y me parece recordar que también tienes algunos años de estudio de filosofía entonces ¿tú crees más en la formación integral? ¿crees que es más beneficiosa que estar superespecializado en algo? yo creo lo diría de esta manera yo creo en la formación vocacional con apertura es decir yo creo que las personas todos tenemos una vocación lo que pasa es que esa vocación no tenemos que ser una vocación que se cierra sino una vocación que se abre al mundo a mí me interesan casi todas las ciencias yo si tuviera años de vida estudiaría de todo estudiaría física química biología astronomía es decir me interesa el conocimiento general me apasiona todo tipo de conocimiento y estoy abierto a todo tipo de conocimiento no excluyo nada nada y si tuviera tiempo que no lo tengo pues me dedicaría a conocer todo esto que acabo de decir entonces yo creo en la vocación con apertura si usted puede ser químico o físico o mecánico o lo que sea pero ábrase a todo ábrase al mundo conozca usted el mundo tenga una concepción clara del mundo qué es este mundo qué queremos hacer con el mundo qué tenemos que conocer para transformar este mundo en el sentido de hacerlo un mundo bueno toda persona tenga la profesión que tenga tiene que ser una persona abierta dinámica que incorpore a su saber todo ese bagaje de conocimientos que le van a permitir ser una persona productiva ser una persona transformadora y ser una persona que incluso dentro de su trabajo por ejemplo imaginemos un químico que trabaja en una fábrica y realiza un trabajo químico pero dentro si es una persona abierta no solamente hará su trabajo de químico sino que transformará esa fábrica transformará transformará la relación entre los compañeros que le vea un clima adecuado harán que harán que esa fábrica no solamente tenga una dinámica productiva de aquello que está produciendo sino una dinámica humana y eso lo hará un químico si está abierto de esta forma al mundo si no se quedará en su escueto saber químico y nada más te querría preguntar ¿tú crees que cualquier persona está capacitada para ser psicólogo clínico? ¿crees que se necesita unos rasgos de personalidad concretos? no quiere hacer un tratamiento exclusivista si no no yo creo que si que se necesitan unas cualidades unas cualidades mira te pondré un caso de los tres compañeros que empezamos que pusimos la primera consulta en Valencia uno de ellos uno de ellos que es amigo mío al poco tiempo se lo dejó se dejó la clínica y aunque de esto no he hablado mucho con él yo sé que se dejó la clínica porque se dio cuenta que él no servía para eso que él ¿cómo diría yo? que los pacientes ese trabajo de él tú a tú con un paciente le producía más ansiedad que otra cosa y se dedicó a otra cosa y se dedica a otra cosa y yo creo que hizo bien en dejárselo porque él ya en la práctica se dio cuenta que no que aquello no le iba a él entonces sí que la persona que se dedique a la psicología tiene que tener una gran capacidad de empatía tiene que tener una gran capacidad de escucha tiene que tener una gran capacidad de interrelación tiene que tener una gran capacidad de profundizar e interpretar tiene que que crear que saber crear un clima que le ofrezca al paciente aquello lo contrario de aquello que ha producido su patología normalmente una patología se produce en un clima en un ambiente un ambiente de falta de cariño un ambiente de miedo un ambiente de ansiedad un ambiente de conflicto fuerte y constante por ejemplo estoy pensando ahora en un hombre que estoy y sigo en este momento haciendo una terapia con él que ha vivido un ambiente de una violencia fuera de lo normal una violencia fuera de lo normal con un padre que lo pateaba no le peaba sino que lo pateaba a su mujer la pateaba también y al resto de los hijos también alcohólico violento en grado extremo este hombre que ahora tiene cincuenta y pocos años pues ha estado toda la vida muy mal de hecho una vez que se suicidó y lo menos mal que se dieron cuenta si no habría muerto habría muerto porque no podía soportar el sufrimiento inmenso que llevaba dentro de él no podía soportarlo entonces un psicólogo clínico tiene que tener un alma capaz de conectar con todo eso capaz de crear un clima en la relación en la transferencia en la contratransferencia esos dos pilares que yo admiro de lo que dijo Freud la transferencia me parecen muy útiles los dos conceptos en la clínica la transferencia es aquello que el paciente digamos prefiere de él a nosotros o sea el paciente puede vernos a veces o puede sentirnos como si uno fuera su padre su madre o un amigo transfiere a nosotros los sentimientos que tiene hacia esa persona y la contratransferencia es aquello que el paciente nos hace sentir a los profesionales que nos puede hacer sentir muchas cosas por ejemplo un paciente nos puede hacer sentir rabia también nos puede porque los pacientes no solo nos hacen sentir cosas positivas los pacientes también nos pueden hacer sentir cosas muy fuertes por ejemplo mucha impotencia por ejemplo hace poco me decía una paciente me decía he estado muchas veces a punto de dejarme la terapia ¿por qué? y me decía porque no entendía lo que usted me decía dice ahora me decía ahora estoy entendiendo todo lo que usted me decía y he de decir que me decía a continuación y lleva usted razón me decía llevo usted razón en todo lo que me decía pero yo me empeñaba estaba metida en otra en otra en otra especie de explicación de lo que me pasaba y no no podía dejarme dejarme penetrar por lo que usted decía por lo que usted me decía y ahora me doy cuenta bueno pues esta esta mujer yo creo que ha seguido en la terapia aparte de esos deseos que tenía por la empatía por la empatía que yo podía tener con ella por el clima de conexión que había entre ella yo si no no habría podido soportar la digamos los conflictos que se tratan en una terapia porque una terapia es algo complejo difícil porque todos los conflictos que tiene el paciente de toda su vida aparecen ahí o deben aparecer y eso implica muchos muchos trastornos se crea mucha ansiedad incluso se crea violencia en las sesiones yo he vivido sesiones muy violentas con algunos pacientes muy violentas recuerdo aquel paciente que yo tenía en la mesa un cenicero un cenicero de cristal grande lo cogió y lo estampó contra el suelo y se llenó toda la habitación de cristales menos mal que no me dio ningún cristal en el ojo ni nada de eso si no me hubiera dejado ciego pero en un momento de un impulso feroz cogió el cenicero y lo estampó contra el suelo y lo hizo mil pedazos y así podía contar muchas cosas de muchas sesiones que han sido sesiones de oleaje de tormenta de un volcán pero no solamente lo recuerdo con mis pacientes lo recuerdo mis propias sesiones mis propias sesiones había sesiones muy violentas de una crispación terrible porque a ver si hemos tenido si hemos vivido en ambientes digamos que han creado dentro de nosotros mucha patología eso no se puede no puede aparecer así como como un mar en calma como una suave brisa aparece de una forma muy conflictiva muy conflictiva y tú puedes a veces yo recuerdo que yo hubo un psicoanalista de los que tuve porque he tenido seis psicoanalistas yo he hecho seis procesos diferentes psicoanalíticos con seis psicoanalíticos recuerdo uno de mis psicoanalistas que ya murió que yo le decía verdaderas barbaridades en las sesiones y hubo otra psicoanalista que también murió esta después una mujer que yo me acuerdo que había mucha tensión en las sesiones entre ella y yo había mucha tensión porque porque bueno esto sería muy largo de explicar pero había algo en aquellas sesiones que yo tengo claro a estas alturas que que hacía que hubiera mucha tensión y yo me acuerdo que cuando yo me despedía de ella en la puerta y notaba vamos las manos para y yo me iba yo observaba su cara y me daba cuenta que estaba tensa estaba muy tensa ¿por qué? porque la sesión había sido en algún caso había sido muy 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 violenta porque yo toda la violencia que yo llevaba dentro tenía que salir y salía y salía y esto señores no hay mucha gente que lo aguante no lo aguanta todo el mundo todo el mundo no aguanta no aguanta esto a no ser que las terapias que hagan algunos pues sean terapias que no entran en la historia del paciente ni en la subjetividad del paciente sino simplemente que tratan síntomas tratan los síntomas como si los síntomas fueran la causa y el síntoma y no los síntomas tienen una historia tienen una historia tienen una historia dentro de la historia de la vida del paciente y si eso no lo descubrimos lo que estamos haciendo será algo sintomático pero no es una auténtica terapia yo a eso no le llamo terapia le llamaría en todo caso una ayuda como como diría yo como cuando te duele imagínate imaginemos un señor que tiene un cáncer en la cabeza y se toma una aspirina pues sí a lo mejor la aspirina o el paracetamol le ayuda pero no le va a curar el cáncer el cáncer no se cura así el cáncer hay tratamientos contra el cáncer que llegan hasta donde llegan en este momento pero bueno por tanto estamos ante una una profesión muy exigente que necesita gente verdaderamente bien armada para poder soportar y al mismo tiempo disfrutar de este trabajo y tener esas sesiones a veces tan explosivas no tan complicadas como tú dices cómo conciliabas tu vida familiar cómo evitabas llevar toda esa problemática a tu familia y a tu vida privada no hay que decir que cometí errores inmensos inmensos ¿por qué? porque a ver yo recuerdo que yo le preguntaba a un psicoanalista con el que yo estaba en lista de espera para hacer uno de mis procesos psicoanalíticos que luego no lo pude hacer con él lo hice con otro porque él no tenía horas libres y le decía yo a él porque hice con él varias entrevistas en las que quería preguntarle o ver la forma de decirle ¿pero usted cree que yo sirvo para esto? y así lo hice y este señor me decía Juan no te lo puedo decir con seguridad si tú sirves para esto o no entonces pero a ver pero a ver que se me ha ido el santo al cielo que tú te he preguntado si podías conciliar tu vida sí mira no no la concilié bien ni muchísimo menos y yo lo siento intento mucho e intento con mis hijos con mi ex mujer e intento hacerlo bien etcétera pero en aquel momento yo descuidí bastante a mi familia y bueno y eso me apena mucho en este momento hablar de ello y me entristece y evidentemente si tuviera la si tuviera si hubiera sido entonces como soy ahora no habría pasado eso eso con total seguridad porque ahora soy otro tipo de persona muy diferente ¿por qué? pues simplemente porque he dedicado mucho tiempo mucho mucho tiempo a hacer psicoanálisis he dedicado muchos años muchas horas mucho dinero etcétera y todo eso evidentemente ha producido un efecto muy grande muy profundo y muy amplio en mi personalidad y debido a todo eso ya desde hace bastante tiempo soy otro tipo de persona y si pudiera volver atrás lo haría de otra manera los psicoanalistas señores no somos seres caídos del cielo no somos seres humanos y muchos no digo todos hemos tenido que hacer procesos psicoanalíticos muy intensos fíjese para que para que yo hacía al principio al principio al principio no es un día son años cuando digo al principio son años cuatro sesiones a la semana durante años después durante años hacía tres sesiones a la semana y después ya de muchos muchos años hacía dos sesiones a la semana nunca menos de dos sesiones y eso durante un montón de años yo creo creo que probablemente sea una de las personas de todo el mundo que más años de psicoanálisis personal ha hecho porque puedo decir que he estado toda la vida en psicoanálisis así toda la vida desde los desde que venía desde que venía a Valencia a ver a la doctora Pertejo hasta ahora toda la vida con breves periodos periodos de descanso digamos de dos años y luego iniciaba otro y así toda la vida hasta hace cuatro años o por ahí o sea entonces ha sido un trabajo enorme sobre mí mismo y evidentemente ahora no soy el mismo tipo de persona que era a los 27 años o a los 28 no gracias a Dios no lo soy y me alegro mucho y estoy orgulloso de porque porque lo que yo he recibido pues ha sido lo que ha sido y eso ahí no puedo elegir no pude elegir pero cuando he podido he luchado a brazo partido por ser el tipo de persona que en mi deseo estaba presente y creo que lo he conseguido y estoy sanamente orgulloso de todo esto por esto que tú dices quizás en Europa no hay una cultura de visitar al psicólogo como puede ver en la Argentina aquí parece que tienes que estar mal para ir a una terapia eso creo que en la Argentina no se está produciendo sí que ha habido grandes figuras del psicoanálisis como es el caso de Francia con Lacan que dieron una vuelta completamente distinta a lo que podía ser el psicoanálisis pero parece que aquí no se ha creado ese caldo de cultivo para que la gente normalice el hecho de ir a terapia y ir simplemente para solucionar cuestiones a veces incluso de tipo humano de tipo rutinario y no de tipo patológico ¿qué dirías a este respecto? pues yo diría que lo mismo que nos preocupamos de la salud física tenemos que preocuparnos de la salud mental y porque en la salud mental está muchas veces la clave de de la felicidad que podemos tener en la vida la felicidad la armonía las buenas relaciones las buenas relaciones con todo el mundo si está uno casado pues con su mujer o con su marido con los hijos con los amigos con la profesión con todo pero yo diría también que esto ocurre por otra razón porque vivimos en un mundo muy conflictivo el sistema que el sistema cuando hablamos de sistema queremos decir la organización que hemos construido entre todos y por la que se rige la sociedad en este momento a nivel digamos global deja mucho que desear todavía tenemos que construir y no tenemos que mirar al pasado basta con emplear nuestra inteligencia para crear una sociedad diferente más humana que luche por los valores por los valores auténticos por la verdad por la belleza por la autenticidad por la dignidad esa sociedad en la medida en que no estamos enfocando la sociedad con esos valores nos conformamos con ser otra cosa ¿por qué? porque la mayoría de la gente es así y entonces decimos bueno pues como yo tengo más o menos los mismos problemas que millones de personas me siento normal pero no esas otras razones por las que muchas veces la gente no acude porque considera que su forma de pensar su forma de ser su forma de relacionarse es la misma que mucha gente pero que haya mucha cantidad no quiere decir que no sea patológica puede haber una patología de la cultura una patología general de la cultura y de la sociedad y de las relaciones económicas etcétera entonces pero hay que decir una cosa claramente y lo digo a todos aquellos que vean esta entrevista y es que que tomen en serio su salud mental e inviertan tiempo y dinero sí en su salud mental porque esto va a ayudar mucho a este mundo y si ustedes se casan tendrán una buena relación con su mujer y con sus hijos y serán buenos ciudadanos de este mundo buenos ciudadanos de este mundo y aportarán al mundo muchas cosas que que podrán transformar este mundo pero si ustedes no son buenas personas si no están bien construidos interiormente no podrán hacerlo no podrán hacerlo y es una pena para una persona que que quizás esté meditando en ir a un psicólogo yo creo que que aparecen ahí una serie de problemáticas que a veces pueden no favorecer esa decisión por ejemplo la psiquiatría está dando mucho énfasis ahora en el aspecto biologicista en meter medicamentos sobre todo desde la atención primaria ¿no? luego por otro lado existen muchas muchas ofertas de distintos tipos de psicoterapia es decir ¿qué crees que aporta la psicología profunda a diferencia de una psicoterapia convencional o de una o de una medicación bien llevada por un psiquiatra? si mira pues te voy a responder de eso con algo que me de ayer mismo ayer me envió un señor un vídeo sobre el TOC sobre el TOC el vídeo habla de la exposición con prevención de respuesta para tratar el TOC esto el señor que exponía y que expone está ahí para verlo en las redes el señor que hablaba del TOC y hablaba maravillas del tratamiento de la exposición con prevención de respuesta y decía que era la única y eso lo repitió hasta la sociedad que era la única solución que había para el TOC y además decía que eso era una forma científica y eso lo repitió también la sociedad de actuar cuando yo lo escuchaba con la experiencia clínica que yo tengo decía este señor no entiende nada de lo que está diciendo está convencido de algo erróneo y lo dice como si fuera la verdad más maravillosa del mundo porque la prevención de respuesta quiere decir lo siguiente imagínese usted es un señor que tiene miedo a salir a la calle y entonces se trata de ayudarle primero sale con alguien a la calle de manera que pueda controlar porque va acompañado su ansiedad poco a poco se le va dejando que salga solo se le expone se le expone aquello a lo que tiene miedo se le expone y se prevén las respuestas y el psicólogo tiene una digamos una especie de tácticas para esas respuestas que el paciente pueda tener en ese tratamiento ahora bien esto que es lo que decía este señor cuál es el fallo el fallo garrafal él decía que era muy científico pues no señor no tiene usted idea no no voy a decir el nombre de este señor pero en el está ahí en las redes exposición con prevención de respuesta vídeo sobre el top exposición con prevención de respuesta ¿por qué se equivoca usted? mire se equivoca usted porque usted para que algo sea científico para que algo tenga el carácter científico tiene que tener tres cosas tres pasos y mire vamos a ver si usted coge un síntoma un síntoma y quiere curarlo en sí mismo eso no es científico ¿por qué no es científico? porque la ciencia siempre busca las causas de los fenómenos si la ciencia empieza a estudiar un fenómeno y primero mira un fenómeno por ejemplo ¿por qué llueve? y vemos el agua y alguien se puede bueno ¿por qué llueve? ¿por qué llueve? ¿no? pero ese y empieza a estudiar y a ver cuáles son las causas de por qué llueve no estos señores tratan el síntoma en sí mismo como si el síntoma no tuviera una historia no tuviera una vida no hubiera no se hubiera creado en la en la historia de un ser humano en la historia de un ser humano a través de la cual se ha formado una subjetividad es decir unos sentimientos unos afectos unos deseos unas expectativas todo eso puede estar enfermo y ese síntoma está dentro de ese conjunto y si usted no descubre el síntoma dentro de ese conjunto ¿cómo va usted a poder tratar el síntoma adecuadamente si no lo pone dentro del conjunto en el que está producido? eso sería la ciencia la ciencia no es yo voy a tratar el síntoma voy a sacar a sacar al paciente no eso se cura cuando tú coges al paciente y poco a poco vas introduciéndote introduciéndote en el tratamiento en la historia en la subjetividad de ese paciente y vamos dándonos cuenta del sentido que ese síntoma tiene dentro de la historia del paciente y es de esa forma como el síntoma se va deshaciendo poco a poco se va eliminando poco a poco y en su lugar se pone la salud mental entonces bueno una persona puede decir que que la tierra es cuadrada y puede decirlo y estás convencido entonces te dice la tierra es cuadrada la tierra es cuadrada la tierra es cuadrada la tierra es cuadrada y tú lo oyes y dices bueno este señor como es imposible convencerle de que la tierra es redonda pues no voy a discutir aquí con él porque porque es tiempo perdido no hay que dar las perlas a los cerdos ¿no? como dice un texto evangélico pues entonces dice tú bueno ¿qué vamos a hacer? pero todavía hoy en día hay personas que hablan de la ciencia en ese sentido en el sentido un tanto sintomático sintomático y eso no es ciencia eso es todo lo contrario a la ciencia a mí Juan siempre me has parecido lo diría de una manera así bastante gráfica un buscador de verdad ¿no? es decir el hecho de que la psicoterapia convencional se centre tanto en la conducta en el síntoma y no quizás como la psicología profunda en una visión más de las raíces de los problemas ¿no crees que están hipotecando un poco cierta verdad de la vida de una persona? totalmente 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 porque desde el momento en que tú tratas un síntoma aislado de la persona y de la historia de la psicoterapia de la vida eso es mentira simplemente es mentira es es algo que a ver si yo voy al médico y tengo unas manchas en la piel el médico lo primero que hace es investigar ¿de dónde salen esas manchas? porque las manchas pueden ser hasta un cáncer o hasta algo que no tenga importancia hasta creadas por haber tomado el sol excesivamente pero pueden tener muchas causas hay que estudiar cuáles son ese síntoma dentro del contexto en el que está puesto por ejemplo yo tengo manchas en las manos y hay alguna persona que me ha dicho bueno que me ha dicho bueno eso es por la edad pues el dermatólogo al que yo voy las primeras veces que yo fui me decía hablando de mi historia de mi historia y de cómo ha sido tal y de cuándo empezaron las manchas me decía Juan tus manchas no son por la edad son por el cantidad de sol que has tomado y era de cuando yo con mi padre era agricultor cuando yo trabajaba en el campo con él pues yo tomaba el sol horas y horas y horas y horas y horas y todo eso me ha salido ahora así en las manos pero entonces esto es un poco el científico hay que tener una idea correcta de lo que es de lo que es ciencia de lo que es el método científico que mucha gente que habla de ciencia no se ha parado a pensar qué es la ciencia qué es el método científico y qué es ciencia y qué es pseudociencia porque son dos cosas una cosa es la ciencia y otra cosa la pseudociencia y bueno una vez que que superaste esta primera gran etapa de dificultades te fuiste consolidando en tu actividad clínica y por una parte fuiste descubriendo una serie de críticas tú no te ajustaste claramente a favor de lo que era el psicoanálisis clásico sino que además y no sé si lo digo correctamente empezaste a crear tu propia teoría psicoanalítica que has denominado psicología del ser qué dirías al respecto pues ahí es que puedo estar hablando mucho tiempo mira vamos a ver José Luis y esto tiene una historia muy larga muy larga muy larga porque ya al principio no digo no digo los primeros meses pero si pasado un año de cuando ya empecé mi formación que la empecé haciendo mi psicoanálisis personal que empecé muy pronto luego hacía aparte de las carreras en la universidad yo hacía seminarios constantemente con psicoanalistas estos seminarios se hace pues nos reunimos un grupo de alumnos buscamos a un psicoanalista experimentado vamos toda la semana y en sesiones de una hora y media hacemos así durante años vamos tratando todos los temas que tienen que ver con el psicoanálisis por ejemplo los primeros seminarios generalmente son sobre los textos de Freud después se hace seminario sobre psicopatología después se hace seminario sobre técnica después se hace seminario sobre los psicoanalistas posteriores a Freud etcétera todo eso son seminario y seminario durante muchos años fue lo que yo hice pues entonces prácticamente desde muy pronto yo sentía que aquello que yo estaba escuchando y que leía no se correspondía esta sería la palabra correcta con aquello que yo sentía es como que yo decía caramba lo que yo siento dentro de mí yo no lo diría ni con esas palabras ni lo expondría así ni lo teorizaría así ni lo conceptualizaría así esto este malestar esta discordancia este desacuerdo con Freud fue aumentando aumentando y aumentando y aumentando y cuando yo fui teniendo más experiencia práctica o sea que ya llevaba años viendo pacientes y había hecho muchos años de psicoanalisis personal esto fue yo fui reflexionando y reflexionando y reflexionando durante horas y horas y horas sobre todo esto y fruto de eso he llegado he puesto nombre no hace demasiado a todo lo que yo sentía y a todo lo que yo había experimentado en la clínica conmigo mismo con pacientes y había teorizado y le he llamado psicología del ser psicología del ser esto es un poco ahora si quieres te explico las bases de la psicología del ser o sea cuéntanos mira lo voy a decir muy sintéticamente yo utilizo el concepto de ser ser es un concepto es como un concepto metaxicológico es un concepto simbólico abstracto que quiere decir todo aquello que el ser es y todo aquello que el ser puede ser habla de la realidad y de las posibilidades de todo lo que el ser es y todo lo que puede ser entonces ese ser ese ser se realiza en la relación en el vínculo y fruto de la relación y del vínculo pueden producirse dos caminos un camino sano o un camino muy patológico muy patológico cuando se produce un camino patológico lo que sucede es muy enfermo muy enfermo y entonces se sustituye el verdadero ser el desarrollo del verdadero ser por un ser sustitutivo lo que yo llamo un alien alien de la palabra latina alius alien que significa lo otro lo otro suponete un lo otro y lo otro es lo patológico la psicología debería centrarse en lo siguiente el estudio debería centrarse en cómo ese tránsito que hay desde la realidad interna del ser humano lo que el ser humano es lo que el ser humano lleva grabado lo que el ser humano lleva en su esencia la naturaleza humana eso la psicología debería centrarse qué ocurre entre eso y aquello que se pone en relación con eso qué tiene que qué tiene que haber en relación con eso para que eso se desarrolle de una forma sana y qué qué pasa cuando eso se desarrolle de una forma patológica ¿por qué? porque hay un contexto enfermizo patológico muy grave que puede desembocar en muchas patologías muy graves entonces esto debería ser el estudio de la psicología por ejemplo la emoción del miedo de dónde de dónde surge ¿por qué surge el miedo? ¿por qué un niño puede tener miedo? ¿por qué un niño puede tener terror? evidentemente porque hay algo en él algo de su naturaleza que puesto en relación con los objetos los objetos han provocado en esa relación que el niño que el niño cambie el sentimiento de la confianza por el sentimiento del miedo y ahí se ha producido algo que ha creado una patología este esquema sirve también para la relación social a ver si vivimos en una sociedad que hay tantos conflictos ahora estamos en esta guerra de Ucrania pero la guerra existe porque fabrican armas y porque hay una mentalidad y porque hay unas ideas etcétera si digamos si a nivel social hay tantos problemas deberíamos preguntarnos la relación que existe entre la cultura y el individuo tiene que haber algo negativo enfermizo patológico para que dé ese resultado y ese análisis de lo que de qué tipo de cultura entra en relación con el ser humano que produce lo patológico es porque eso patológico está sustituyendo aquello a aquello que debería aparecer y ser en el ser humano si el ser humano estuviera en relación con objetos cultura relaciones económicas relaciones culturales relaciones políticas relaciones docentes etcétera que fuera sano que fuera verdaderamente humano lo que le correspondería a esa naturaleza humana ahí donde debería centrarse un análisis digamos de la psicopatología y un análisis de la psicopatología de la cultura de la psicopatología del individuo y de la psicopatología de la cultura esto es un poco lo que yo he hecho lo que yo he hecho ¿no? es decir ¿cómo se producen los sentimientos? porque el ser humano el ser humano tiene una ambivalencia la ambivalencia quiere decir que puede que puede generar odio puede generar amor dependiendo de las relaciones que existan entre la estructura y la organización del ser humano individual y los objetos que le rodean y la cultura que le rodea y fruto de eso puede producirse salud o enfermedad y esto es un poco la clave donde debería centrarse creo yo la la investigación clínica y la investigación social es decir entonces ¿crees que el psicoanálisis en este sentido tiene una visión demasiado materialista del instinto? vamos a ver después de Freud en este momento hay una serie de corrientes dentro del psicoanálisis de tipo relacional de tipo intersubjetivo que más o menos están en esta línea que yo estoy diciendo esto ya en esta línea ya ya estaba estaba ya en esta línea por ejemplo un discípulo de Freud Ferenc está bastante en esta línea y luego hay otros muchos que han estado en esta línea por ejemplo Winnicott Winnicott está muy en esta línea entonces a ver ¿qué es lo que quiero decir? lo que quiero decir es que Freud el planteamiento que Freud tiene Freud el esquema de Freud es bueno el esquema general es bueno lo que pasa es que Freud aplica ese esquema de una determinada y en una realidad es por ejemplo Freud parte del impulso el impulso entonces del impulso energético y no profundizó Freud no profundizó en las relaciones objetarias lo planteó pero no profundizó en eso eso lo han hecho otros psicoanalistas posteriores a Freud lo he hecho yo por ejemplo pero pero Freud no profundizó entonces Freud se quedó en una en una en una teoría más digamos biologicista más digamos yo diría que la parte verdaderamente humana del ser humano lo más humano Freud no lo tocó demasiado tocó más esa parte más animal es una explicación por abajo por abajo por abajo y pero ¿crees que hay alguna explicación a eso de que Freud se centrara tanto? Sí, yo creo que hay una explicación fíjate que por ejemplo cuando Freud empieza cuando Freud hace los estudios con Charcot en Francia y ¿qué ambiente había? ¿qué ambiente había? por ejemplo en Austria donde él vivía donde él vivía ¿cómo se trataba las histéricas? fíjate ¿qué barbaridad les hacían a las histéricas? muchas psiquiatras las masturbaban literalmente literalmente las masturbaban porque pensaban que las las histéricas eran mujeres que no tenían satisfechos sus deseos sexuales y que masturbándoles y liberándoles a libido como diría Freud se iba a digamos a descargar y a por lo menos a curar Freud vive en este ambiente Freud vive en este ambiente y Freud empieza a estudiar las histéricas y de alguna forma está en este meollo en este meollo de la sexualidad en este meollo de pensar que las histéricas eran mujeres que eran histéricas porque habían reprimido sus impulsos sexuales y porque tenían una identificación en eso que llamó el Edipo que no había sido correcta pero ese planteamiento hay que matizarlo mucho hay que yo dije que hay que derribarlo de su pedestal ¿cuál es el problema? las histéricas eran mujeres muchas veces que no podían acceder a nada a nada eran seres marginales eso en el mejor de los casos en el caso de estar casadas con personas que tenían mucho dinero eran objetos de adorno para el hombre y las histéricas sufrían como seres humanos en todo tipo de relación porque eran seres marginados en su vocación en su deseo de hacer algo en la vida en el sentido de la vida en qué hacer con su vida y ese era el problema de las histéricas no era el problema de que tenía la sexualidad era un elemento más dentro de ese conjunto del lugar que ocupaba la mujer dentro de una sociedad que la reprimía y la relegaba a ser objetos de adorno ese era el problema de las histéricas no el problema de que tenían impulsos sexuales que no habían podido y llegaban allí a los psiquiatras y las masturbaban fíjate si las masturbaban que algunos psiquiatras empezaron a pensar en máquinas para que masturbaran al histéric porque claro no podía estar masturbando a tantas mujeres se cansaba sí de ahí viene el invento del vibrador de esa época el invento ese viene de ahí entonces es decir es una barbaridad entonces Freud tiene una forma de abordar al ser humano digamos donde él crea la teoría de la libid la teoría y la libid insiste en síntesis que es es como una especie de Freud dice existen dos procesos el proceso primario y el proceso secundario el proceso primario se rige por el principio de placer el proceso secundario se rige por el principio de realidad entonces dice los seres humanos tienen un contacto con la realidad pero la realidad no puede satisfacer el deseo de placer que tiene el ser humano entonces el deseo de placer se reprime y va al inconsciente se reprime y va al inconsciente entonces ese inconsciente tiende a emerger tiende a retornar a salir y crea síntomas y crea síntomas y Freud coge toda esa energía de la pulsión y la va como si fuera por canales o por acequias la va derivando por todas las estructuras del ser humano el yo el superyo etcétera y va como si dijéramos llevando esa energía a todos los procesos mentales y a todos los procesos que se pueden derivar en sublimación etcétera etcétera pero esto hoy en día hoy en día no se puede mantener así es imposible mantenerlo yo honradamente y después de 42 años de ejercicio clínico no puedo no puedo abogar por eso el esquema general sirve sí que hay una represión sí que hay un inconsciente sí que hay un alivido pero entendida entendido todo eso como un elemento de una personalidad mucho más global que hay que poner dentro de otro conjunto no de ese conjunto en el que Freud ponía eso sino dentro de otra concepción del ser humano hay que ponerlo es como un edificio un edificio está compuesto de muchos elementos pero depende de de como usted ponga las piedras de un edificio el edificio se va a caer o no si usted cree que todo el edificio está hecho de impulsos pues al final resulta que que ese edificio la estructura de ese edificio no se corresponde con eso y usted tendrá una concepción errónea de lo que sí de la construcción de la estructura de ese edificio esto es un poco de una forma muy sintética es decir yo he dedicado esto pero lo he dedicado porque el primer objeto de estudio que yo he tenido he sido yo mismo yo mismo he tenido la la no sé cómo decir qué palabra iba a decir la suerte bueno no sé según se mire de de dedicar al estudio de mi vida tantas y tantas y tantas horas y puedo decir a boca llena que yo a mí no me sirve no me sirve para entender mi vida ese esquema de Freud me sirve para entender algunas cosas sí, sí que hay unos impulsos sexuales claro que los hay y tienen mucha fuerza pero el ser humano no enferma por eso el ser humano no enferma porque todo su ser y su ser son muchas cosas toda su alma no encuentra no encuentra un tipo de vínculo un tipo de relación en la que él ese ser pueda ofrecer al objeto todo lo que él es y el objeto pueda darle a él también todo lo que el objeto es en el sentido más bueno de la palabra más sano de la palabra ahí es donde sí que está la base de patologías gravísimas como la psicosis las estructuras límite etcétera etcétera hay que tener en cuenta que Freud estudió sobre todo las neurosis y la neurosis si las entendemos desde el punto de vista digamos la neurosis ya son una patología que se produce en un momento de la evolución donde han pasado ya tantas cosas ayer mismo ayer mismo estaba yo tomando un café en un bar y había una pareja con una niña que le pregunté tenía 11 meses la niña estaba sobre la rodilla del padre así y la niña daba saltitos y la niña quería que el padre le decía al padre que hiciera así con su rodilla que hiciera así que hiciera así la niña quería que el padre interrelacionara con ella quería establecer una relación de afecto de cariño de juego de juego amoroso con ese padre el padre no tenía mucha gana de hacer así con la rodilla y la niña se lo pedía yo estaba en una mesa a 4 o 5 metros y lo estaba observando y después fui a hablar con ella y me estaba dando cuenta de que esa niña lo que quería era sentir el cariño el afecto la ilusión de poder tener ese juego amoroso amistoso cariñoso de poner ahí darle a su padre esa alegría y que su padre interaccionara con ella ahí es donde radica un poco en esa interacción frustrada en esa interrelación que si no se da o se da mal puede producir mucho miedo mucho odio mucha tristeza mucha soledad mucho vacío y eso roa el alma por dentro o crea un odio enorme hacia el mundo y hacia uno mismo y ahí sí que radican las patologías graves las patologías graves por ejemplo en este último vídeo que hemos publicado sobre la depresión explico como porque una persona bueno digo más o menos como una persona puede llegar a suicidarse puede llegar a suicidarse porque una persona puede llegar a odiarse profundamente a sí mismo y a odiar profundamente al mundo y cuando ese odio llega a tal extremo la persona dice la persona siente tanta violencia que quiere mandarlo todo a la mierda de la forma más estrepitosa y es matándose y como diciendo iros todos a paseo os odio y me odio a mí mismo y una forma de demostrarlo es haciendo esto porque ya no veo sentido a nada de lo que puede hacer en mi vida y esto es el suicida llega a ese momento y por eso como decía en ese vídeo los países donde todo lo que tiene que ver con la comida el vestido la casa etcétera está solucionado es donde más depresiones hay por qué porque hemos solucionado el problema material pero no hemos solucionado el problema psíquico el problema espiritual y cada vez vivimos en sociedades donde los individuos están más aislados sí tienen que comer tienen que beber tienen una casa pero se sienten más solos que la una se siente en el fondo vacío se siente en el fondo que no pueden contar con casi nadie de esos que están por ahí delante de ellos en la calle en un bar en una plaza en lo que sea son sedes ajenos y entonces el individuo se siente solo porque tenemos un alma que está hecha para la comunicación que está hecha para el intercambio que está hecha para el cariño que está hecha para la ilusión que está hecha para compartir con para compartir proyectos que está hecha para la para la colaboración para el entusiasmo para construir cosas buenas y cuando todo eso nos da enfermamos enfermamos enferma lo más humano que es nuestra necesidad de ser querido y de querer nuestra necesidad de tener esperanza de tener de poder encontrar sentido a la vida actualmente mucha gente no encuentra sentido no encuentra sentido cuando esto va erosionando el alma puede llegar un momento en que el ser humano diga ¿para qué quiero estar aquí? ¿para qué quiero vivir aquí? bueno también redundando un poco en el tema de la psicología del ser tú estás elaborando ahora un libro ¿no? es decir te quería preguntar ¿qué es lo que te está llevando a este empeño que tienes ahora en que bueno es el libro en un tiempo a medio corto plazo de la luz y puedas contarle de manera concreta a la gente y todo este tema de la psicología del ser pues es un proyecto que me está costando mucho donde hago una síntesis de todo esto que estoy diciendo de toda la de toda la psicología que yo practico y de toda mi experiencia y de todos los años de experiencia y hablo de de muchos casos de muchos pacientes y de y de todo esto que yo he creado a partir de toda la clínica a partir de toda esta experiencia he creado una teoría que llamo la psicología del ser llamo psicología del ser y entonces hablo de todo eso y es una necesidad que yo tengo de de exponer todo esto y de que esto pueda ser también un un elemento de de evolución de la psicología y de avance en la comprensión del ser humano esta es un poco la la idea ¿no? la idea bueno y lo estoy haciendo con esfuerzo pero creo que a medio plazo lo podré acabar no puedo dedicarle mucho tiempo pero creo que lo podré acabar si tengo salud lo podré acabar por ir Juan terminando ¿qué le dirías a la gente joven? yo creo que es pertinente porque bueno ahora que tienes esta perspectiva tan larga de vida profesional ¿qué les dirías a los que quieran adentrarse en el mundo de la psicología de manera profesional o por o por interés personal y cómo cómo vislumbras el futuro de la psicología pues yo el futuro lo vislumbro bien lo vislumbro bien porque porque yo creo que cada vez más gente se va dando cuenta de que uno no es feliz solo por tener salud la salud física o por poder comer o beber o tener una cama donde dormir o una una casa no yo creo que cada vez la gente se da más cuenta de que si no encuentra un buen sentido a la vida si no se relaciona adecuadamente si no tiene una vida sana en el sentido emocional de los afectos de los sentimientos de los proyectos de los sueños de las perspectivas de la vida individual y socialmente uno enferma uno enferma y entonces a todos estos colegas que quieran empezar a estudiar psicología o que estén ahora empezando yo les diría que tenemos un panorama de trabajo inmenso ante nosotros que hay tanto trabajo por hacer y apasionante y apasionante que si de verdad descubren esto su vida será un gozo y una alegría ¿por qué? porque se darán cuenta de que están cambiando el mundo de que están aportando elementos de futuro y de transformación profunda del mundo y esto si lo descubren y son ese tipo de psicólogos no se quedan en la superficie no se quedan en lo puramente comercial si empeñan su alma en este proyecto yo les auguro un futuro maravilloso un futuro de satisfacciones enormes de alegría enorme de gozo interior de gozo interior y esto lo sentirán cuando estén con un paciente lo sentirán cuando estén estudiando lo sentirán con sus compañeros lo sentirán en sus relaciones y por tanto me parece una profesión maravillosa a la que animo a todos aquellos que sientan ese deseo a realizarla pero como digo a no quedarse en a no quedarse en la superficie a profundizar y a y a compartir con con sus colegas todo este acervo de saber y de experiencia y y a llenarse de todo esto esto es un poco la la historia si hacen esto cualquiera que esté dudando en este momento que se anime que que van a van a tener un camino muy prometedor y cuáles son tus proyectos a corto medio plazo en este sentido no que que objetivos te marcas como pues mira ahora como te he dicho estoy haciendo esto del libro y todavía ya soy mayor veo trabajo veo pacientes eh y procuro llevo una vida sencilla pero procuro a ver procuro que cada acto de mi vida cualquier acto sea el que sea el más pequeño tenga un profundo sentido mira José Luis no es lo mismo cuando yo bajo a la calle y veo un vecino no es lo mismo mirarle mirarle de una forma buena que mirarle como si fuera un objeto que pasa por ahí no esa mirada mía si es buena cambia este mundo y lo digo de verdad cambia este mundo porque me cambia a mí y cambiándome a mí yo cambiara otra cosa y también cambia esa persona porque seguramente ha percibido en mi mirada una mirada de comprensión una mirada de proximidad de cercanía entonces vivir las cosas de cada día aunque sean cosas pequeñas con mucho cariño con con trascendencia sabiendo que un acto amoroso trasciende el propio acto y cambia el mundo que nos rodea y esa es la tengo hijos tengo nietos me veo con ellos frecuentemente a mi nieto los adoro hay uno que es el mayor que se llama como yo que le tengo una pasión enorme que me solamente cuando aparece aquí su nombre me se ilumina todo mi interior y hasta me dan ganas de llorar de alegría todo eso todo eso es lo que estoy haciendo y disfruto en cada sesión con los pacientes hay sesiones difíciles hay sesiones problemáticas hay sesiones que son como nudos que hay que deshacer poco a poco porque son difíciles pero en conjunto creo que todo esto llena mi vida llena cada día y me permite bueno y hay otra cosa hay otra cosa yo soy creyente y he hecho un estudio sobre hay algunos vídeos que he hecho sobre esto yo soy creyente ¿por qué digo esto ahora al final de esta entrevista? porque para mi Dios es ese gran objeto ese gran otro que puesto que puesto nosotros en contacto con él dinamiza dinamiza lo que somos de una manera exponencialmente diferente porque estamos hechos para ser creyente estamos hechos para encontrar un amor absoluto estamos hechos para encontrar una experiencia de lo absoluto estamos hechos para encontrar una esperanza absoluta y eso nos lo ofrece ese Dios que porque él es el amor porque él es amor nos puede ofrecer todo eso y yo después de una búsqueda incesante durante toda mi vida y creo que he recibido esa he recibido esa gracia de Dios y puedo afirmar que creo en ese Dios y como dice un texto evangélico con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas etcétera etcétera y eso me da también una luz da una luz especial en este momento a mi vida da un es una luz una luz muy grande y me siento profundamente amado y querido por ese Dios porque al fin y al cabo yo no puedo concebir a ese Dios de otra manera que de esa como dice aquella y acabo con esto aquel texto evangélico de los dos hermanos cuando aquel que había pedido la parte de su herencia se había marchado y le había gastado todo cuando vuelve a la casa del padre el padre está mirando y cuando lo ve venir allá a lo lejos sale corriendo y le da un abrazo y le dice hijo mío ya estás aquí venga que le traigan un traje nuevo que maten el ternero que vamos a hacer una fiesta ese es Dios ese es Dios ese que todos los días de nuestra vida está con los brazos abiertos esperándonos para darnos un abrazo no el Dios que está pendiente del pecado ni de si la sexualidad ni de si no 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 y no ese es un Dios creado por nuestros traumas ese es un Dios creado por nuestros temores ese es un Dios que no existe el Dios verdadero es ese el que está a todas horas en todo momento ofreciéndonos la vida y los brazos abiertos para abrazarnos en todo momento y eso es un aliciente un estímulo una motivación inmensa para vivir para vivir cada día cada día cada hora y cada minuto y bueno esto es un poco ¿querrías decir aquí a tus seguidores alguna alguna reflexión en especial como despedida? pues yo yo les diría yo les diría que que no se cansen de luchar por convertirse en personas auténticas en personas creativas en personas buenas en personas que aporten a este mundo elementos productivos para cambiar el mundo de verdad y si tienen este proyecto en la vida aunque su vida tenga muchas dificitudes en las cosas concretas de cada día si luchan por esto y luchan y luchan y luchan nunca van a estar deprimidos porque hay tantas cosas que hacer hay tantas cosas a las que acudir hay tantos proyectos que crear y no podemos aburrirnos no podemos cansarnos caramba entonces esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer con el mundo es crear esperanza crear ilusión crear verdad crear esto y si hacen esto y a los que piensen en estudiar psicología que adelante que pueden ser muy felices la psicología les dará tantas satisfacciones que no podrán quejarse nunca esto es un poco lo que yo tendría que decir pues nada pues muchas gracias a ustedes por su tiempo por su escucha y nada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias 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 ¡Gracias!